Porque trabajamos con artistas nacionales e internacionales Calidad, cumplimiento y responsabilidad ¡Feliz primer aniversario, promotora Ángeles! Domingo 20 de mayo, te esperamos en el local La Faraona, Zona Miguel Grau, 5 de la tarde Porque Arequipa lo pide, desde Lima llega ¡Hasta llorar, como lloré! ¡Cien por ciento original! El felino Randy y los supergenéticos Randy es bandidos Randy es banda G Randy es Génesis Vuelve el patrón del estilo G Randy y los supergenéticos Junta la agrupación 18 y su nueva imagen Domingo 20 de mayo, en el local La Faraona, Zona Miguel Grau, 5 de la tarde ¡Garantiza, promotora Ángeles, 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 Ángeles! Ángeles, 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 Ángeles... ...